En conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Depresión, Leonor Guerrero Córdoba, coordinadora del Centro Integral para la Salud Mental en Autlan, abordó diversos aspectos de este trastorno afectivo y del humor que afecta a una parte significativa de la población. Según la experta, la depresión se clasifica entre los trastornos mentales y se manifiesta con un estado de ánimo afectado, destacando síntomas comunes como la tristeza persistente, la pérdida de interés en actividades cotidianas, trastornos del sueño y del apetito, así como la falta de concentración y la sensación de cansancio. La presión está dentro de los trastornos mentales de la Clasificación Internacional de Enfermedades como un estado del ánimo o un estado del humor afectado por ciertos rasgos o características que la más común y los más comunes o los que se identifican son la tristeza permanente, se habla de una tristeza por dos semanas o más, pérdida de interés o placer en hacer las actividades que antes realizaba, así como trastornos del sueño, es decir, duermen mucho o no pueden dormir, y del apetito de la misma manera. También una característica importante es la falta de concentración y sensación de cansancio. Guerrero Córdoba destacó que la depresión es un trastorno multifactorial, siendo sus causas atribuibles a factores sociales, psicológicos y biológicos. En cuanto a los factores sociales, mencionó la soledad, el aislamiento, problemas sociales importantes como la violencia o adicciones y la situación familiar. En el ámbito psicológico, hizo referencia a la personalidad propia, problemas de autoestima, autoconcepto pobre y antecedentes de eventos traumáticos en la vida, como duelos o violencia en la infancia. Respecto a los factores biológicos, señaló que enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, cáncer o problemas que afectan física y emocionalmente, pueden desencadenar la depresión. La aparición de este trastorno se puede ver a interacción de los diferentes factores, hablando de factores sociales, psicológicos y biológicos. En cuanto a datos específicos de Autlán, la experta compartió estadísticas del año pasado, indicando que la depresión ocupó el octavo lugar en diagnósticos municipales para jóvenes de 10 a 19 años y el décimo octavo en la población general. A nivel del Centro Integral para la Salud Mental, el SISAME, la depresión encabezó la lista de atenciones, representando el 43% durante el 2022, con un notable 78% de casos atendidos en mujeres. Mira, te puedo comentar un poquito, nomás como una referencia del año pasado. A nivel del diagnóstico del municipio de Autlán, hablo del municipio solamente de Autlán, se tuvo un lugar, el octavo lugar dentro de todas las grupos de enfermedades, octavo lugar en el grupo de 10 a 19 años. En la tabla general, es decir, en población en general, está en el lugar número 18. Pero en el grupo de adolescentes, de 10 a 19, está en el octavo lugar. Eso a nivel municipal. Ahora te comento que a nivel del SISAME, es decir, nosotros ahí en el SISAME, que atendemos a varios municipios, no solamente a Autlán, identificamos a los estados afectivos o del humor, que así se clasifican, en primer lugar. Es decir, es lo que más atendemos nosotros. En el 2022, fue el 43%, de los cuales el 78% fueron mujeres. Aunque la coordinadora no contaba con datos finales exactos del 2023, proporcionó cifras de enero-abril del mismo año, donde se registraron 83 consultas por depresión, siendo el 90% de los casos en mujeres. Estos números resaltan la importancia de abordar y comprender la depresión como un problema de salud mental, que afecta a diversos sectores de la población. Para UDGTV Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán, David Mejía.